Concierto, nuestro embalsado Los castigos tienen que luchar en el Círculo de la Muerte Adiós todos Vamos a volver la próxima semana con este episodio mejor del Círculo de la Muerte ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Te contaré la historia muy triste de recordar Que trata de un negrito con cara angelical Pero según memoria al aprender a hablar Salió más del lenguado que un perico de arrabal Negrito sandía, ya no digas picardía Negrito sandía, o te acoso con tu tía Y mientras ella te va a agarrar En los cajones he de buscar Una libreta para apuntar Los garrotazos que te va a dar Con el palo que utiliza El castigo te horroriza Y después de la paliza Me voy a morir de risa Negrito sandía Ya no digas picardía O ya verá O ya verá ¡Gracias! 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 Gracias.